Hola amigo productor, usted y yo seguramente tenemos algo en común, hacemos parte de los 90 mil productores de papa que hay en el país, de los cuales 85% son pequeños productores, 10% medianos productores y 5% grandes productores. Usted al igual que yo, contribuimos a la producción de 484 mil 400 toneladas de papa en el último año y 23 mil 600 hectáreas de las tierras nariñenses fueron sembradas de papa. En Colombia se produjeron 2 millones 490 mil 800 toneladas de papa. Siguiendo los 10 mandamientos de los maestros de la papa, usted y yo haremos parte de los productores que hacen posible que el 50% de los hogares tengan la papa en su mesa. Mandamiento número 1. Planificar el cultivo. Solo debemos comprar un cuaderno y anotar fecha, descripción y el valor. Cuando hicimos el análisis de suelos, a quién le voy a comprar la semilla, cuándo haremos siembra, fertilización, aplicación de insumos y la cosecha. Mandamiento número 2. Usar semillas de excelente calidad. Todo empieza aquí amigo productor. Si usamos semilla certificada, garantizamos que nuestros cultivos estén sanos, haya mejores rendimientos y por lo tanto mayores ingresos. Mandamiento número 3. Cuidar y respetar el medio ambiente. Señores agricultores, recuerden, nos estamos quedando sin suelo. Para prevenirlo, debemos sembrar árboles, cuidar las fuentes de agua y recoger los plásticos de los lotes. Mandamiento número 4. Capacitar a los trabajadores. Amigo productor, comparta sus conocimientos con sus trabajadores. El beneficio es para su cultivo. Un trabajador responsable es un trabajador capacitado y un trabajador capacitado es un trabajador eficiente. Mandamiento número 5. Hacer buen uso de los productos de fitoprotección. Recuerde que la aplicación de insumos agrícolas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes deben realizarse correctamente, en el momento adecuado y de acuerdo a las condiciones del cultivo. Un cultivo sano garantiza un producto en el mercado de excelente calidad. Mandamiento número 6. Hacer manejo integral del cultivo. Si tenemos buena semilla, obtenemos buenos productos. Es una cadena que no se puede romper. La calidad hace parte de un conjunto de acciones que garantizan que nuestro producto llegue al consumidor como le gusta. Mandamiento número 7. No comercializar productos de mala calidad. Recuerde amigo productor, a los consumidores les gusta la papa de buen color, buen tamaño, buena forma, sin plagas ni enfermedades. Si comercializamos papa que no tenga estas características, los 90 mil productores de papa nos veremos afectados. Mandamiento número 8. Realizar cosecha oportuna en el cultivo. Cuando realizamos cosecha temprana, nuestro cultivo llega a los mercados de color negro y no será comprado. Y si hacemos cosechas tardías, la papa seguramente tendrá picaduras, enfermedades o plagas. Seguir el mandamiento de planificar el cultivo nos permitirá tener control sobre los tiempos adecuados para cada actividad. Mandamiento número 9. Almacenar la papa adecuadamente. Así evitaremos daños a nuestro producto y posible rechazo en la central de abastos o nuestro comprador final. Mandamiento número 10. Hacer rotación con otros cultivos. Así permitimos que el suelo descanse y evita que haya incidencia de plagas y enfermedades, además de contar con la seguridad alimentaria en nuestros hogares. Y no podemos olvidarnos de lo más importante, nuestra familia. Los cultivos no son nuestros, también son el legado de nuestros hijos y el motivo de trabajo y esfuerzo de nuestras esposas. Como pueden notar, amigo productor, seguir los mandamientos no es complicado, solo hace falta su compromiso. Gracias. 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 Gracias.